Les quiero agradecer mucho a César Hernández, Juan Emil Mejía, Messi Calvo, Aaron Martínez Muchas gracias por ser patrocinadores oficiales de Clash con Maui Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y como dice el título, hoy vamos a conseguir otro de los momentos más esperados por Maui en Clash Royale Hoy vamos a maxear y no solamente eso, sino también superar el nivel estelar número 2 del Mega Caballero Esta gran carta de Clash Royale, así que no se pierdan este épico momento hasta el final Y ya estamos acá en el Clash, vamos a buscar sin rodeos al Mega Caballero Esta gran carta legendaria, querida por muchos, pero también odiada por muchos Así que vamos a ponerla acá en el mazo y le vamos a levantar el nivel al nivel 12 Vamos a primero upgrade esta carta, recuerden que con toda esta movida de los objetos mágicos Es posible, la verdad en tiempo récord, maxear a una carta Y ahora que vamos a hacer que lo tenemos al nivel 12, vamos a utilizar el grandioso libro de los libros La utilizamos acá y le añade increíblemente las 20 cartas legendarias que me faltaban para poder maxearlo Y no solo eso, que vamos a utilizar ahora, la gran moneda mágica Esta moneda que te permite utilizar 100.000 de oro, lo que te costaría maxear una carta Y acá la tenemos, el Mega Caballero al nivel 13, máximo nivel Increíble, esto lo quería hacer hace muchísimo y gracias a toda esta actualización que fue muy buena Pude completar esta prueba y se viene el primer nivel estelar del Mega Caballero Que emoción tenerlo, por fin en dorado, por fin como lo veíamos en ese video De los niveles estelares y ahora se viene el momento más épico Vamos a levantar a este Mega Caballero a la máxima plenitud Nivel estelar 2 señores, el Mega Caballero al máximo total Más fuerte no puede ser, así que es la felicidad absoluta de Maui Quien le está hablando, por fin pude lograr esta meta Tenemos al Mega Caballero al máximo nivel Ahí vemos al Dragón Infernal que es la carta busteada de este Paz Royale Que lo estamos viendo acá, que ya lo voy a comprar En realidad lo compré hace unos días, pero este video me quedó un poquito viejito en el tiempo Tenemos ahí la Tower Skin o la Skin de Torre que no me gusta mucho No sé por qué lo tengo en inglés, perdónenme, pero bueno, ya me acostumbré a decirlo así Y realmente si quieren hacer una compra es el Paz Royale lo que más les conviene Vemos que tenemos ahí, serían dos cartas legendarias Que es lo mismo y los libros de las cartas comunes Bueno, compramos el Paz Royale y ahora, perfecto Vamos a conseguir por fin la primera partida de Clash Royale con el Mega Caballero Acá vemos en el clan que está todo bien Clash con Maui consiguió el Paz Royale Vamos a poner ahí un emote, perfecto en el clan, todo perfecto Vamos ganando muy bien las guerras Y ahora sí vamos a jugar la primera partida con el Mega Caballero Vamos a verlo bien en acción Acá estamos esperando, muy bien Comenzamos, a ver, qué pasa en esta partida Vamos a ver si lo tiramos ahí al principio Lo vemos ahí, qué lindo que es Miren, tener esa carta dorada, 7 de costa de elixir Pero no importa, estaba pensando en tirarlo ahí al principio o no Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver qué hace el rival Tengo un mazo random, porque no sé realmente si sirve o no No es un mazo del meta que lo vean muy clarito Así que vamos a empezar con los guardias Esperando que el rival también conteste Me pone un emote ahí del tronquito Muy bien Empieza con la lanza cohete Vamos a tirarle las flechas A ver si, nada, esperamos un poco A ver si podemos activar la torre Bueno, ahora sí vamos a echar esas flechas ahí Por los murciélagos también Que la podían tanquear un poco Y ya quiero usar este Mega Caballero Ya quiero que baje desde las alturas Y haga este combo impresionante Así que vamos a ver cuándo lo utilizamos Creo que una de las claves del Mega Caballero Es usarlo en el momento correcto Usarlo cuando el rival tenga dos tropas acumuladas Por lo menos Para ganar ahí en elixir Ahí me puso un buen terremoto Tenemos la mosquetera Que nos fue muy bien puesta ahí Bien Maui La verdad Muy mal Me da todo el daño que me sacó el rival Y vamos a empezar un combo Vamos a hacer algo más agresivo Si no va a ser muy aburrido esto Tiene la torre ahí del bombardero Bueno, muy bien Pero nuestro globito con esa furia Y unas flechas agregadas Tiene que llegar a destino Perfecto Va a golpear una vez Dos veces Y no sé si termina tumbando la torre Ahí quedó ahí con lo justo Se viene un montapuercos Ponemos ahí los guardias Y está bastante tranquila la partida ¿Me va a sacar un poquito más daño? Ah no Estoy ganando yo por ahora Pero bueno Lo importante que estamos acá Es para verlo a él Al Mega Caballero Dorado Y estamos esperando La oportunidad De conocerlo De sacarlo Ya sé que muchos lo tienen Ya muchos lo vieron Pero para mí es un momento Especial tener esta carta Que pensé que nunca la iba a lograr Porque la verdad Siendo sinceros Con la antigua Si no hubiese estado Esta actualización Quizás en un año O dos Podría haber conseguido Veinte cartas De Mega Caballero Sería una locura Más toda la plata Que necesitas Así que bueno Gracias a Supercell La verdad que Empecé a comprar el Paz Royale Justamente por eso La actualización Me llamó mucho la atención Creo que fue una buena jugada Por parte de Supercell Y Wisak dijo algo En un video Que después se los voy a mostrar O no sé si los voy a mostrar Ahora por todo el problema Este de derechos de autor Pero dijo que Sabía que Supercell Tenía algo entre manos Que se viene algo bueno Así que eso también Lo motivó a jugar El que ve mucho Wisak Sabe de lo que estoy hablando Lo dijo en un video Así que bueno Confiamos en que esto Va a ser para mejor Esperamos que esta temporada Que no me gustó mucho Empiece a dar sus efectos Positivos en Supercell Y que se venga lo grande En el verano Pero bueno En el verano de ellos En el invierno nuestro Seguimos con esta temporada No sé que estoy hablando Y me tira el tronco A ver si lo termina de tirar No me tumba la torre Va a tener que usar otra cosa Voy a tirar Oh que mal puesto Es delineador Por favor Tremendo Nada que ver Pero bueno Seguimos con la mosquetera Todavía no utilicé Al mega caballero Que es la carta Que venimos a ver Ahora lo voy a usar A ver Lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí Voy a esperar un poquito más Que me tire ese montapuercos Tiramos el globo ahí Por esa torre bombardera Que no está muy bien puesta Tiramos ahí unas flechitas Para todo lo que se viene ahí Y a ver Se viene el momento Se viene el momento Cuando vengan montapuercos Ponemos la torre tesla Y ahora es el momento Se baja el mega caballero Miren el impacto que hizo Cómo dañó a esas dos tropas Estoy como nene Con juguete nuevo Es hermoso tenerlo Así que ahí tiramos un zap A ver si llega A ese leñador Que empieza a impactar También tenemos las flechas La verdad Le hacíamos bastante counter A todo lo que tenía defensivo El mega caballero Que impacta a la torre El leñador Que lo ayuda Rival Empieza a reír Y partida Señores La primera partida Con el mega caballero Fue un éxito La verdad Muy contento Y bueno Y bueno Familia Clash Esto fue un video Muy especial Muy sencillo Pero igual Espero que les haya gustado Estuve bastante ocupado Esta semana Así que se vienen más videos Seguramente el fin de semana O directo Ya vamos a ver Ya les voy a avisar Y bueno Esto fue todo por hoy Si te gustó este video No olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Les quiero mandar muchos saludos A Mauricio Flores Cristian Bonilla José Hernández Skyl Dylan Sánchez Micaela Posada Jairo Rivera Francisco Buide Josué Diez Alberto Quevedo Cris Rodríguez Beatriz Soler Elian Gala 0.72 Cybercrib Héctor Telles Rob Terejo 700 Un saludo a los Coatines Chocolatines José Beltrán León 2.0 Franco Domini Leo Terán José Pirir Enzo Funes Y a Master Ketchup Muchísimas gracias a todos Por el apoyo He 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 ha He 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 ha Luis